Hola, hola chiquillos y chiquillas, bienvenidos otro día más a mi canal Yo soy Miriam y este es mi primo Ángel Y hoy voy a grabar un vídeo con él Que es un vlog y un reto El reto va a consistir en que le voy a dar 35 euros Y... ¡Va, la saca! Y me tiene que hacer o un look con esos 35 euros En plan camiseta, pantalón o camiseta, espalda, zapatillas O sea, que te he visto, claro Sí O simplemente buscar prendas que a mí me gustaría Lo que te resulte más fácil, ¿vale? Vale, vale ¿Sí? Pues bueno, se va a marchar con mi hermana a ver qué me encuentran ¿Pero la puedo pedir ayuda en plan llamada comodín o no? ¿O tengo que elegirlo todo yo? Lo tienes que elegir tú ¿Se lo puedes...? Vale, te dejo una Vale, vale ¿Llamada comodín es llamada a Miriam? No, a ti No, a ti En plan de que tú digas... Pues sí, es... A la una es muy poco Bueno, venga, dale No, no, no Yo quiero opinar, es que si no... Una Estoy grabando ¿Que me estás hablando? Sí Bueno, ¿y qué quieres que diga? Vamos al centro a comprar eso Y yo estoy aquí en el coche Me va a morir de vergüenza porque la gente me va a mirar como este tío ¿Qué coño hace hablando con una cámara mientras compra ropa de mujer? Lo veo una movida Yo, yo también Miriam no se ha metido en un marrón A mí no me está dando vuestra pereza Ahora guardo No sé si te... Pero que esto tiene una capucha Ah, entonces no Esto es muy extraño Oye, esto es manita A ver, mira la talla Este es la otra Nada, vamos a buscar algo que pedo Este pensábamos que tenía el lacito aquí delante Y claro, así pues no nos gusta Con el lacito atrás Porque queda raro Pero esto mola Estas cosas que se llevan ahora Yo no Mira esto Parece que son las costillas A ver, es que esto lo hemos visto de lejos y nos ha gustado Bueno, nos ha gustado Pero esto No sé yo si lo va a convencer a Miriam Podemos cogerlo y arreglarnos Yo creo que a Miriam le gustan estas zapatillas Que son muy feas Que yo eso no lo cojo Vale, vale Mira Esta es la primera Pero a mí no me convence mucho Como queda O sea Ni tan mal Pero No sé A mí no me convence mucho A ver qué dice Vale, pista Esa de ahí Se la probó Miriam Y a mí no le gustaba Como le quedaba Bueno, vale Y otra pista Esta de aquí tampoco le gusta Eso no la iba ni a mirar Venga, tío La que no nos convencía Pero esto es raro o no Es que yo esto No sé cómo le va a entrar Esto no lo veo que le entre a nadie Pero es que tiene cremallera, eh Mira Pero es que mira esto Es que es trecho, eh Si quieres me lo pruebo Yo luego Vale, tú te lo pruebas Y si te convence Ya vemos ¿Qué es mejor en verde? O en granate Como que verde Verde es más diferente, ¿verdad? Es más diferente Pero esto es más seria Ya Pero también le gustaba Una cosa verde Ya Una falda verde Esto es muy buena Es muy bonita Esta no creo Ah, sí, esta es chula Vamos, es muy Miriam Y esta es también Esa es muy Miriam ¿Qué más? Buah, esta es también Ya, pero esa tiene una Claro, por eso he dicho Que amo y Miriam Bueno, esta es la falda Que me la he puesto encima De los pantalones Porque me daba toda la pereza Y no se enfoca esto Pero Fíjate a mirarlo de fiesta Casi me como a las niñas A ver Buah, qué barato Todo a 9,99 Normal, es que esto ahora No se lo quitan ni con agua hirviendo Ya te lo digo Esto es bonito Sí, a mí me gusta Esta brota Ah, pues ya no le gusta nadie Para ir a la cárcel Alta que sea naranja Orange y sin y black No, esto es para el diario De toda la vida Esto es bonito Me gustan las mangas así para Miriam ¿Qué es esto? De momento lo cajamos Vale ¿Qué talla es la S? Sí Bueno, que estamos en Zara Que no lo hemos dicho Vaya panorama Mira, mi mierda Me parece que está hecho de papel alba Que mira Esto yo creo que se va a romper en cualquier momento Yo creo que meto aquí la pierna Y esto se rompe Oye, pues espera, bromas Estos no están ni tan mal Esto es de chico Lo sabes, ¿no? Sí Sí, ¿eh? Parece que has cogido Ah, mira Parece que has cogido el almuerzo Y lo has aplanado así Cuando aplanas el papel alba Es que... Oh Es para ser la sirenita Y lo petas Real Alba rata ¿No? No, cuesta lo mismo Cuesta lo mismo Pero es más bonita, ¿no? Bueno, yo no digo nada Bueno Yo voy a coger esta mejor ¿Has mirado la talla? Sí Sí Bueno Para mí estas mangas No me convencen Demasiado para mí Pero bueno Como no es para mí Esta a mí me gusta Con estos dos botones desabrochados Con todas estas fieles está bien O sea Queda guay Nos faltarían 5 euros Ah, vale Pues para comprar una camiseta Que peguen con esto A ver, Ángel ha cogido esta camiseta Para combinarla con los pantalones Sabemos que habíamos acabado Porque habíamos mirado los precios Y luego resulta que la del plan VIA Estaban mal puestos los precios Y estaba más barato Y ahora tenemos 5 euros más Y tenemos que comprar más Y yo estoy Y ahora estamos en H&M Que no he grabado la tienda Pero vamos Y ya estaría todo Bueno Ya es al día siguiente Tengo que decir Que ni mi hermana Ni mi primo Me han dejado ver Lo que había cogido Bueno Lo que había cogido mi primo Hasta que no grabara Esta parte del vídeo Quiere decir Que desde que se fueron ayer Hasta ahora Que son Las 6 menos 20 No he visto nada Y tengo una ansia Por ver que me ha cogido mi primo Y él también Está en plan Ay, a ver si le ha gustado Y yo estoy en plan Ay, a ver si me gusta Esto va a ser Primeras impresiones Pero real, real Espero no poner Malas caras ¿Te doy todas las bolsas O una a una? No, una a una Mejor Venga, ¿por qué quieres empezar? Zara, Bershka o Pulambiar? Pulambiar De Pulambiar hay dos cosas Vale Mi hermana me va a hacer La entrega De la primera bolsa Que es de Pulambiar Habrá acertado No habrá acertado Qué miedo me da Bueno Esto creo que va a ser Un pantalón De los esos que me gustan A mí De estos ya tengo Uno de Zara Y me mola mucho Como queda Bueno Y según veo Han cogido la talla S Costaba 20 euros Y ahora está A 10 O 6 No lo sabemos O 6 Esta 6 es esta Porque lo he vivido Pues ahora está 6 Sí, sí Me gusta Un aprobado Ahora que me guste Pues que me valga Y lo siguiente Que según me cuenta Mi hermana Es para conjuntar el look Es esta camiseta Que cuesta 3,99 La talla S Y me gustan Estas cosas De culambiar Y sé Bueno Esto ha sido un acierto Porque me ha gustado Las dos cosas Y el conjunto también Así que Aprobado Vale Pasamos a la siguiente tienda Creo que voy a escoger Vesta Uy mi madre Ha dicho mi hermana Que esto es como Bueno Que no sabemos Si te va a gustar Uy Dios Chan 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 ¿Es una falda? Sí A ver El color en principio Me gusta La textura también Porque es así Como Aterciopelada Bueno De antes No sé Luego a ver Cómo me sienta esto Si me sienta de bien Pues le daremos un aprobado Y si no Estoy cansada Y esto Es de bestia Y cuesta 9,99 Yo en principio Esta falda No me la hubiese cogido Pero bueno Así puesta Así que me gusta Me gusta más Que cuando la he visto Aunque me gustaba Pero Pensaba que iba a quedar Igual demasiado recta Aunque vista Pues sí Me gusta Me gusta Como queda Acierto Y lo último Es de Zara A ver Que me ha cogido De Zara Bueno Esto tiene buena pinta Porque tiene rayas Tiene flores Sí, sí, sí Esto me gusta Me gusta Y es la talla S Y costaba 9,99 Todo muy barato Señores Pues sí Es una buena combinación Porque me encantan las rayas Y me encantan los gordos de flores Así que Todo guay Bueno Y las mangas También me gustan bastante Porque vean Que resumen así un poco Lo leilo Como también me gustan a mí mucho Sí Yo creo que me va a gustar todo Y por último Esta camisa Que es lo que más Me ha gustado de todo Porque es muy yo Ya lo he dicho antes Que me da muy yo Y me encanta Y esto ha sido todo Por el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Que os haya entretenido Que deis un like gigante Para más vídeos así Si queréis proponerme algún reto Dejádmelo aquí abajo En comentarios No os olvidéis de suscribiros Os dejo en la descripción Mis redes sociales Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós